En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento A ese cuerpo que me tiene loco